Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, les saluda a Michelle Rivera para Zona MLC. Sin duda, uno de los sectores también olvidados, sobre todo para brindar apoyos en medio de la pandemia del COVID-19, es el del sexo servicio. Y me dirán ustedes cómo así, cuando muchos consideran que las mujeres y hombres que se dedican a esto, lo hacen por dos cosas, por lujuria, por calentura o simplemente porque no quieren trabajar en algo más. Pero muchos, muy pocos, perdón, reconocen que realmente muchos de ellos lo hacen por alguna necesidad económica, por rezagos en el área donde viven y también porque su condición lo ha empujado a esta situación. Pero muchas y muchas de estas personas, sin hablar de algún sexo en específico, llevan el alimento a sus viviendas, llevan educación a sus hijas e hijos y por eso sí deben ser considerados, desde mi punto de vista, en un programa especial del gobierno. Bueno, muchos de ellos, por la situación de la pandemia y el COVID-19, por el tema del confinamiento y las restricciones de salud, se han visto obligadas incluso a dormir en la calle, porque luego de prestar un servicio anterior a la llegada de la pandemia, podían tener algún lugar donde tomar, donde comer y donde dormir, ya después de quedarse obviamente de prestar el servicio, en un hotel o un motel. Una situación muy grave en donde el gobierno no ha puesto atención, porque se trata de un tema de ideologías y porque vivimos todavía en un país muy conservador. ¿Deben o no voltear también los programas sociales a este sector? Esa es la duda. Si tú fueras gobierno, ¿los apoyarías o no? Soy Michelle Rivera, para Zona MLC. Esta es la nueva casa de Jay-Z y las más buenas de la radio. ¡Hey! ¿Cómo están, amigos? Yo soy Jay-Z Cuevas. ¡Y las más buenas de la radio! Y sí que están buenas para invitarlos a que no se pierdan todos los días el programa que está de rechupete. Yo soy la Toluca y no te puedes perder los espectáculos. La más buena del día y, además, al tiro con la Toluca. Y mi nombre es Crisela Ancram, la flau, y aquí te vamos a presentar deportes, noticias y el desguasadero. Nos vamos a acabar a todos. Así es, es un programa muy completo y los invitamos para que no se lo pierdan todos los días aquí por su estación favorita. ¡Somos Jay-Z! ¡Y las más buenas de la radio! ¡De lunes a viernes, en esta tu estación favorita! ¡Y las más buenas de la radio!